Esta fue la primera obra que hizo y construyó la compañía aquí en Chile cuando llega. Entonces el volver a este mismo punto, a hacer mejoras a este proyecto y seguir aportando al desarrollo del país, pasa a ser muy relevante para la compañía. El contrato tiene la actualidad de una seguridad vial que fue implementada en la anterior concesión alrededor de 25 años atrás. Entonces lo que se va a hacer es renovar toda su seguridad vial, todo lo que es elementos de defensa y señalización vertical. Todo se va a retirar y se sustituye por elementos de seguridad vial nuevos, con la normativa nueva, ensayado y certificado. Esto permite un medio de contención medio alto, que a diferencia de la que estaba instalada en este contrato de concesión. Ese principalmente y se sacará la totalidad de la defensa caminera que hoy día existe en la Ruta 5 entre Los Vilos y Coquimbo. Después, aparejado a eso, vienen otras labores de seguridad vial, que es la señalización vertical y horizontal. Vamos a cambiar toda la infografía que hay en la ruta, llevándolo todo a los nuevos estándares. Después, cambio de renovación de pavimento en algunos sectores de la ruta, cambio de trazado, mejorando las curvas horizontales y verticales. Y además, la renovación de algunas estructuras bien relevantes en el contrato, como son el Puente Limarí, Puente Lauquén y el Almendro. Siempre va a ser una sorpresa gratificante el saber que se adelantan obras tan anheladas y, como digo, para la seguridad de quienes usan la ruta a diario. Gracias por ver el video.